José Piñure y Gil famoso pintor que nació en 1885 en el barrio del Cañameral que limita con el Cabañal, barrio de pescadores y portuarios de Valencia Desde los 10 años comenzó a pintar pequeños cuadritos que eran una manifestación de esbotos dibujos que representaban sucesos a una persona poseído por una fuerza sobrenatural Los vendía a los vecinos del barrio a precios bajos y cuyo producto servía para aportar una ayuda a los gastos de la familia Desde los 12 años asistió como aprendiz al estudio del maestro pintor pintor Francisco Domingo y se matricula en la Escuela de Bellas Artes de Valencia Con 14 años José Piñure realiza los retratos de la familia del rey Amadeo Saboya así como también los retratos del duque de Agosta y el conde de Turín Con 15 años pasa a Madrid donde comenzó a darse a conocer vendiendo algunos lienzos En el año 1872 hizo oposiciones a la plaza de pensionado en Roma por la Diputación de Valencia Bellino tuvo el segundo premio con una suma de 750 pesetas que le permitió hacer un viaje de estudios artísticos en las impreguntas capitales europeas Regresó a Madrid en 1878 José Pinta El descanso de la marcha Cuadro para el que obtiene una tercera medalla Ese mismo año consigue otra tercera medalla con el cuadro Golgota, escena del Calvario que fue comprado por el Estado español por la importante cantidad en la época de 3.000 pesetas dinero que le permitiría al joven Belliure viajar a Roma donde se estableció en 1880 Regresó a Valencia para casarse con María Ortiz y regresa a Roma acompañado por su mujer En 1884 consigue medallas de plata en la Exposición Internacional de Londres y en 1867 obtiene primera medalla en la Exposición Nacional La Visión del Coliseo en la Exposición Internacional de Múnich Además el estatus alemán le concede la Cruz San Miguel y le nombra académico de Bellas Artes de Múnich Conoció a Martín Colnagui Un negociante, mecenas, inglés acaudalado que le compró toda su producción de dos años a cambio de 150.000 francos y sus cuadros comienzan a ser conocidos en Francia e Inglaterra Esta promoción sirvió para que la obra de José Belliure fuera conocida y juzgada en las galerías de Londres, París y Nueva York que se disputaban sus cuadros La guerrera artística de Belliure prosigue su ascenso obteniendo galardones y medallas para su trabajo como la medalla de la Legión de Honor y la de Isabel la Católica y el nombramiento como académico de la Escuela de San Lucas de Roma de la Academia Brera de Milán miembro de la Hispana Society de Nueva York y director del Museo de Bellas Artes de San Carlos en Valencia Desde 1913 José Belliure se trasladó a vivir a Valencia donde fue nombrado hijo predilecto de la ciudad y allí falleció en 1937 José Belliure perteneció a una familia de artistas que aportó importantes figuras al mundo del arte el pintor Juan Antonio Belliure y el famoso escultor Mariano Belliure José Belliure con su arte logró un estilo muy personal que retrataba tanto sencillos temas como grandiosos cultivó los temas religiosos y la pintura costumbrista que en la actualidad representa un testimonio histórico de la Valencia del pasado siglo en sus lenzos aparecen personajes populares como el tío Andreu de Rocafer o el tío José de Villar del Obispo en sus obras comienza la temática religiosa monaguillos o los retratos de personajes eclesiásticos como el calderón romano dentro de la pintura religiosa existe una parte clara, evocación fantástica y simbólica reflejada en la barca de Caronte combinado lo costumbrista con lo religioso también desarrolló obras como Oyendo Misa o Misa en la ermita y sus comienzos se dedicó a la pintura de género pero más aconsejado por el pintor Morelli realizó obras más complicadas como San Vicente Ferrer predicando sobre el juicio final otra faceta de Belliure que tiene que ver con tomar personajes y lugares en sus entornos familiares es el caso de Retrato de María o Mi Jardín en lo que transmite una pintura de gran fiscura y colorido es el caso de Retrato de María o Mi Jardín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!